Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para plantear equipo por equipo cuál sería la principal duda justamente para cada uno de ellos. Se ve una temporada muy interesante en la NBA y ningún equipo está absento de tener en este caso alguna que otra controversia, alguna que otra duda, algún que otro miedo en este caso de que las cosas no salgan como ellos pensaban. Así que vamos a hablar justamente de todo esto, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y vamos a ir bien 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 rápido porque como les digo vamos a hablar de los 30 equipos de la NBA y por ejemplo Atlanta, una duda, ¿cuánto tiempo más durará la era trae? Esa es la primera duda que creo yo que se plantea Atlanta, ¿no? Tiene un montón de otras dudas, Atlanta o Kongu o Capella puede ser una, cómo andará Rizacher, son dos cosas que Atlanta se puede plantear pero la principal cuestión es sobre Trae Young, esto es evidente. De John T se ha ido pero eso podría deberse únicamente a que a los 30 Hawks les resultó más fácil dividir su inadaptada línea de defensa traspasándolo él antes que a Trae Young. El contrato de este último es más grande y cualquier equipo que adquiera a Young tendrá que modificar fundamentalmente su forma de jugar, esos factores tienden a reducir las opciones de traspaso, es real. No había mucho traspaso para Trae Young y para De John T sí que había pero realmente extrae la cara de la franquicia de cara a las próximas temporadas. ¿Es un perímetro de Trae Young-Dyson Daniels capaz de llegar lejos en este caso? ¿Puede Rizacher también ser una parte importante junto con Jalen Johnson, junto con O Kongu? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Bueno, todas esas son preguntas obviamente centradas, más que nada entrarían creo yo, que Atlanta seguro se hace. Por otra parte, Boston, sí, eso es lo que más se pregunta Boston, ¿qué onda con el pivot? Porque eso es lo que más duda creo yo genera, Porzingis lesionado, Horford que ya tiene una cierta edad, no está pisando casi los 40. La realidad es ¿qué pasa con el pivot? Es una pregunta que se hace el equipo, un comité. Es la forma más sensata de mantener la línea mientras Porzingis se recupera de la cirugía fuera de temporada para reparar un retináculo medial desgarrado que le permite la dislocación del tendón tibial posterior. Complicada lesión, la verdad. Sería un error apoyar más a Horford, está entrando en una temporada de cumpleaños a 38 años, probablemente seguirá siendo una pieza fundamental para los play-offs. Pero claro, en temporada regular hay que llevarlo tranquilo. Horford que parece que no le pasa a la edad, pero el tiempo pasa, evidentemente. Y si bien sigue estando un nivelazo, hay que cuidarlo un poquito al... Entonces bueno, Cornet, Tillman van a tener que hacer un muy buen desempeño en este caso. Importante, eso creo que es la principal duda de Boston de cara a lo que se viene. Por otra parte, Brooklyn. Bueno, esta es una pregunta que también es interesante para Brooklyn. Yo de Brooklyn me hubiera planteado más, un poquito más hablando del desarrollo y eso. Pero supongamos que Brooklyn quiere ganar partidos de temporada, que no lo sé, pero supongamos que sí. ¿Quién va a hacer jugar un poquito al equipo? Esa es una buena pregunta. Porque la realidad es que no tiene un perímetro, no tiene un base Brooklyn, pero no tiene nada ni medio cerca de un base. Lo más parecido es Schroeder, pero Schroeder no es un gran asistidor. Schroeder no es un facilitador nato y la obsesión para anotar de Cam Thomas, obviamente, es legendaria. Ambos titulares van a anotar seguro, pero ninguno parece capaz de ayudar a sacar lo mejor de los jugadores más importantes también de Brooklyn. Por ejemplo, Noah Clowney. ¿Quién va a alimentar un poquito a Noah Clowney? ¿Quién va a jugar pick and roll con Claxton? Esa es la gran pregunta que creo que se hace Brooklyn de cara a lo que se viene. Pero más allá de todo esto, creo que Brooklyn igualmente no está para eso, no está para pensar en esas cosas. Creo que tienen que estar tranquilos tratando de que se desarrollen los jóvenes. Obviamente que es ideal que se desarrollen con un poco más de confianza y la confianza puede venir también de que toquen un poquito más la pelota a algunos de los jóvenes, ¿no? Como el caso reitero, Noah Clowney, Claxton y algunos otros. Pero creo yo que igualmente Brooklyn muy interesado en ganar no va a estar, así que si el equipo juega mejor, juega peor. Tampoco va a ser una cuestión muy fundamental en este caso. Y la cuestión fundamental para Brooklyn es tratar de quedarse con Cooper Flagg. Eso es el principal objetivo del equipo, ¿no? Podríamos llegar a decir en la temporada. Y si no es Cooper Flagg será algún otro. Hay muy buenos jugadores en el draft próximo que arranquen de darse con un buen pick. Por otra parte, Hornets. ¿Sigue siendo este el equipo de la Melo Ball? Es una buena pregunta también, la verdad. Yo creería que sí, pero claro, evidentemente que las lesiones han dejado una huella en este equipo de Hornets las últimas temporadas con la Melo. Ball fue claramente un pilar cuando fue elegido All-Star a los 20 años en la temporada 21-22. Prácticamente ha perdido las dos temporadas consecutivas después de eso por lesiones en el tobillo. Es lo suficientemente joven como para recuperarse por completo y retomar su papel como jugador franquicia. Pero las cosas son más complicadas porque ahora mismo hay otro señor, Brandon Miller, que la rompe toda y es muy bueno. Creo que es una pregunta... Para mí la pregunta en sí sería si la Melo va a estar sano. Esa es la pregunta en sí. Después, ¿Quién es el dueño, entre comillas, del equipo? Eso me parece que da un poco igual. Realmente da un poco igual. ¿Cómo pasa en Boston? ¿Cómo en Shailen, Tatum? ¿Quién es la firma? Da igual. O sea, lo importante es ganar al fin y al cabo partidos. Entonces, a partir de eso, para mí es lo mismo. Pero sí que es cierto que, bueno, si la Melo está sano, eso es una pregunta que es fundamental para Charlotte de cara a lo que se viene, ¿no? Eso sí que es una pregunta interrogante que Charlotte se va a plantear a lo largo de la temporada. Chicago, por otra parte, ¿podrán conseguir algo por la BIN? Sí, es la pregunta que se hace a los Bulls, sin duda. Está difícil, la verdad. Hace meses Bob y Mar, de 10 Piel, informó que no hay mercado para la BIN. La verdad, no ha cambiado nada. Tres años restantes, 138 millones de dólares. Bueno, importante, obviamente. La BIN se recupera, además de una cirugía en el pie. Difícil. Muy, muy, muy difícil para traspasarlo. Veremos qué sucede también con el equipo de Chicago Bulls. La BIN va a empezar la temporada con el equipo de los Bulls y a medida que la temporada vaya, a medida que la temporada avance, vamos a ver si juega suficientemente bien como para que alguien diga, bueno, capaz que la BIN podría ser una buena opción. No sé si lo habrá igualmente. Por muy bien que juegue la BIN, ese contrato es complicado igual. Pero si juega muy bien, capaz que alguien se la juega igualmente. Vamos a ver, vamos a ver qué termina pasando. Por otra parte, Cleveland Cavaliers. Es la tercera de la vencida. La pregunta por aquí. No está mal, no está mal tirada. Los Cleveland Cavaliers ganaron 51 juegos en su primera temporada con Donovan Mitchell, el año pasado 48. Y avanzaron además de la ronda de playoff. ¿Qué podría deparar la tercera ronda para que los Cavs en 2024-25, o no entrenaron en jefe en Kenny Atkinson, perdón? Y con suerte, una temporada completa saludable de Mitchell y las otras piezas del núcleo. Muchas preguntas más pequeñas e individuales influirán en la respuesta final. ¿Podrá Garland recuperar su forma? Esa es la pregunta para Cleveland, para mí. ¿Podrá Garland recuperar su forma? Esa es la pregunta, creo yo, para Cleveland la próxima temporada. Porque no estuvo bien Garland, realmente. Y es una pregunta a tener muy, pero que muy en cuenta. ¿Podrá estar bien? ¿Podrá hacerlo de buena manera? Es la pregunta que todos nos hacemos. Por otra parte, Dallas. Y esta es la gran pregunta, también creo yo, de Dallas. ¿Van a extrañar a Derrick Jones? Esa es la pregunta, realmente. Esa es la pregunta. Y es una pregunta que hasta que no veamos a Dallas, la verdad, que no sé. No sé la respuesta todavía. Porque, a ver, el año pasado el equipo tenía un Derrick Jones que defendió muy bien. Y a mí me genera un poquito de duda, ¿no? ¿Vas a jugar vos, por ejemplo, contra Minnesota? ¿Quién va a defender a Anthony Edwards? ¿Vas a jugar vos contra Oklahoma? ¿Quién va a defender a Shai? ¿Vas a jugar vos contra Denver? ¿Quién va a defender a Jamal Murray? Es una pregunta, al fin y al cabo. Y alguno podrá decir, bueno, el que puede defender quizás sea algunos de los que están en el banco. Capaz que el que los puede defender es, no sé, Quentin Graham, dirá alguno. O Najee Marshall, dirá algún otro. ¡Fantástico! ¿Quién va a salir para que entre Najee Marshall? ¿Klay? Se arma lío. Va a ser para problemas. Si sale Klay va a ser para problemas. A Luka Yermi no lo vas a sacar. Si sacas a Klay, se arma lío. Va a ser toda una cuestión esa para mí. Va a ser toda una cuestión y será muy importante que Klay pueda volver a su nivel defensivo. No digo que el que tuvo antes la lesión, pero a ser por lo menos un defensor decente. Que los últimos años no lo fue. Claramente Dallas es mejor equipo que el del año pasado. La llegada de Klay le suma un montón. Pero quiero ver qué pasa defensivamente porque miedo me da. Realmente lo que pueda llegar a pasar. Miedo, miedo, miedo me da. Así que veremos qué termina pasando con Dallas la próxima temporada. Pero sí, si extrañan a Derrick Jones, obviamente va a ser la principal pregunta en esta cuestión. Han cambiado mucho. El equipo es completamente diferente. Claramente es muy distinto a lo que el año pasado. Así que veremos qué termina pasando. Por otra parte, Denver. ¿Están listos los niños? Esa es una buena pregunta también. Es la pregunta también, al fin y al cabo. Especialmente ese que ustedes están viendo la foto, ¿no? El señor Christian Brown, en este caso. ¿Es probable que Christian Brown sea titular? Sí, lo va a ser. Peyton Watson debería también ascender a la tabla de profundidad. Y al menos un par de otras de las piezas jóvenes tendrán más tiempo de juego. Sí, Christian Brown tiene que jugar muy bien. Najimar, perdón. Peyton Watson tendría que convertirlo en un jugador más decente. Najimar ya va a tener que mejorar también. Jugador que gana 8 millones. Y si no, Denver debería plantearse un traspaso y ver qué hacen. Y por otra parte, al mismo tiempo, Strouter seguramente tendrá que jugar un poco mejor. Strouter es un jugador de segundo año, un poco injusto pedirle que juegue bien tan pronto. Pero va a tener que jugar bien también. Porque no tenés mucha más profundidad. Tenés a Webbruch, tenés a Saric. Pero el banco es el que es, la verdad. Y Brown va a ser titular. Entonces, sí. Uno puede llegar a ser Ron Holland, Jalen Duran, podría ser también Jaden Ivey. No sé, la verdad es que no sé. Auzar Thompson podría ser otro. Pero bueno, no es muy amenazante desde el perímetro justamente. Auzar no tiene muy buen tiro. Holland tampoco, la verdad. Entonces, no sé, me parece que tendrá que aparecer alguien o tendrá que aparecer el juego en equipo, ¿no? Tendrá que aparecer por ahí no una gran segunda espada, pero sí varios jugadores de rol que funcionen muy bien. Y que puedan meter entre 15 y 20 puntos varios y defender el equipo bien. Es la única manera que tiene este equipo de salir adelante y de sacar una buena temporada adelante también. Por otra parte, Warriors. ¿Kuminga finalmente hará el salto? Es la pregunta, sin duda alguna. O sea, para que a Warriors le vaya bien, Kuminga tiene que ser All-Star probablemente la próxima temporada o algo parecido. O All-Star o ahí, ahí. O sea, o quedar ahí a las puertas de ser All-Star. Si Kuminga el año que viene es un jugador irregular, que sigue tirando mal y que en defensa es más o menos y que promedia 18 puntos al partido. O sea, no le veo mucha suerte a Warriors de cargo que se viene. Pero si Kuminga explota y realmente tiene una gran temporada, que puede llegar a pasar obviamente eso. Bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Actualmente ha faltado una pieza de apoyo a nivel esteril para aliviar la carga de Steph Curry. Al entrar en su temporada número 16, los Warriors necesitan que Kuminga desarrolle todo su potencial evidente. Delantero de 6'8 de estatura tiene una estructura y atletismo ideales para enfrentarse a la élite de la liga en esa posición. Kuminga ha acumulado una gran cantidad de jugadas destacadas en sus 3 años de carrera. Pero el joven de apenas 21 años tiene que lanzar mejor. Solo acertó 32% de intentos de triple. Warriors siempre han querido más rebotes y la rotación de ayudas rápidas de parte de Kuminga, que necesita procesar la acción más rápido para aprovechar su velocidad y su rebote. Tiene que mejorar tiro, defensa y Q. Tiene que mejorar varios apartados Kuminga. ¿Tiene con qué? Evidentemente que sí. Pero tiene que hacerlo. Evidentemente es la gran interrogante, ¿no? Por otra parte Ponciam, que aparentemente le intocable en conversiones con Laro y Markkanen, lo que habla de su posición con los Dubs. Pero hasta que demuestre que es una amenaza o lear lo suficiente para mantener a raya las defensas, seguirá siendo considerado un jugador de rol de alto nivel, pero no el all-star que ve el gobernador Joe Blanco. Quizás Kuminga sí lo pueda llegar a hacer. Si los Warriors quieren aprovechar al máximo lo que queda del momento de Curry, Kuminga tiene que subir el nivel un poco más todavía. Es injusto también, así como lo decía con Stroud anteriormente, es injusto. Porque un chico de 21, 22 años, que le pidas que sea casi que all-star, es injusto. Pero va a tener que jugar a un nivelazo si es que Warriors quiere llegar lejos. Si no, muy difícil. Muy, muy difícil a decir verdad. Así que veremos qué también va pasando con Kuminga la próxima temporada. Pero sin duda, sin duda que es la gran interrogante de este equipo de Warriors. Por otra parte, Houston Rockets. ¿Sengun, Green o ambos preguntan? En este caso, supongo que habrá algún traspaso, a ver. En primer lugar hay que reconocer a Houston Rockets el mérito de no apresurarse a conseguir extensiones como lo es Clevelan Cavalier. Ah, está hablando de las extensiones, claro, de contrato. Si alguno de ellos se extiende de contrato. Esa es la gran pregunta que tiene. De cara, no a la temporada, sino a las próximas semanas, más que nada, ¿no? Creo yo. Es una gran interrogante que se hace Houston Rockets de cara a las próximas semanas. ¿Va a renovar a Sengun? ¿Va a renovar a Green? Bueno, es una buena pregunta, la verdad. Por ahora no han hecho nada. Ese draft tiene jugadores como Evan Mobley, Scott y Barnes, Wagner. También, en este caso, Ken Cunningham, que ya renovó contrato también. Los cuatro renovaron. Pero Green sigue esperando. Y es normal, la verdad. No jugó Green como para ganarse un máximo. Alguno dirá, bueno, Mobley, Barnes y Wagner probablemente tampoco. Y Cunningham tampoco. Puede ser. Pero, la verdad, que Green menos. Entonces, está bien Houston. Hace bien Houston en esperar, la verdad. Hay que hacer bien. No hay que apresurarse. E igualmente, el máximo se lo vas a aportar el año que viene. Igualmente. El jugador no va a decir que no. No va a decir, ay, no, no me lo diste el año pasado. Ahora no quiero, me voy. Eso no va a pasar. Y es restringido, además. Los dos son restringidos. Así que, puedes igualar cualquier oferta. Así que, vamos a ver qué pasa con Houston Rockets. También. La próxima temporada, veremos qué sucede. Dependrá mucho de lo que hagan en la temporada. Porque, no sé yo tampoco. Cunningham casi seguro que sí. Pero, no estoy seguro yo de que Jalen Green vaya a terminar la temporada con Houston tampoco. No estoy. Y, más teniendo a Shepard, no sé yo si Jalen Green va a terminar la temporada con Houston. No lo tengo tan claro. Pero, otra parte. Indiana. ¿Maturini y Walker son fichas de intercambio? Es una buena pregunta esta también. ¿Qué va a hacer Indiana? Porque tiene dos jóvenes que son buenísimos. Pero, claro, son suplentes. No puedes tener a un pick 6 como Maturini y un pick 8 siendo suplentes. Es muy curioso. Los Pacers, ciertamente, no desharían el cambio de Pascal Siakam. Seguramente están contentos de que Nembhar se haya convertido en un base de calibre titular durante la segunda temporada. Estos dos están atrapados en roles de alto nivel. Lo que deja a Jalen Walker y Maturini, dos selecciones recientes de lotería, sintiendo la presión. Y sí. La verdad que es una buena pregunta. Me gustaría ver qué va a hacer Indiana. Porque me parece una picardía tener a dos jugadores de ese nivel en el banco. O, en el caso de Jalen Walker, ni siquiera en el banco. O sea, estuvo directamente jugando la Sheleague. Me parece que no es lo ideal. Evidentemente que no es lo ideal. Por otra parte, Clippers. ¿Chris Dunn va a seguir tirando bien? Es una buena pregunta también. Pues el año pasado tiró increíble, Chris Dunn. Pero claro, fue una temporada. Y uno siempre duda. Yo muchas veces, algún jugador llega a un equipo. Y llega con porcentajes muy buenos. Y la gente me dice, buah, tremendo tirador trajo tal equipo. Yo digo, no, no. Hay que ver qué pasa. Porque el año pasado tiró bien. Pero la 10 temporada tiró bien no era un buen tirador. Entonces, vamos a ver si el año pasado no fue simplemente un año. Que se alinearon los planetas y dio que el jugador tiró bien. Pero y no pasa nunca más. O si realmente puede llegar a tener esa regularidad en su tiro. Esa es la pregunta. Sí, yo creo. Porque Chris Dunn es un jugador súper infravalorado. Y que si tira bien como el año pasado. Es alguien que va a tener muy en cuenta realmente. Muy en cuenta. Y va a terminar jugando un montón en Clippers sin duda alguna. Sin duda alguna. Así que veremos. Si las mejores de los tiros de Chris Dunn en las últimas temporadas son reales. Los Clippers han hecho una de las mejores adquisiciones sin duda alguna. En la temporada baja. Sin duda alguna. Así que habrá que ver qué termina pasando. Lakers, por otra parte. Si avecina un intercambio. Es la pregunta, ¿no? Que todos nos hacemos. La respuesta. En el corto plazo probablemente es no. De cara al inicio de la temporada y fecha de emite de traspasos. Quizás sí. Habrá que ver cómo le va al equipo. Habrá que ver cómo le va al equipo. Pero es una gran pregunta realmente para Lakers también. Los Lakers no pueden llegar a la temporada 24-25 esperando que el status quo les brinde algo más que las 47 victorias que acumulaban el año pasado. Naturalmente eso genera especulaciones sobre canjes. ¿Por qué? Porque una franquicia destacada aún liderada por LeBron y Davis querría conformarse con la mediocridad. De manera optimista, Vince le ganará a Lakers más de los 11 partidos de la temporada pasada. Quizás Austin Riff se acerque al 39,8% a la larga distancia de la temporada anterior. No le está pasada la anterior. Mientras mantiene su aumento en tasas de asistencias. Christie podría dar un paso adelante. Vanderbilt estaría más saludable. Hachimura también es buen jugador. Pero incluso si todos esos factores funcionan a favor de Lakers probablemente no serán suficientes para compensar la probabilidad de que James y Davis se combinen para jugar 147 partidos como le hicieron hace un año. De hecho, la probabilidad es que esos dos se pierdan más tiempo. Es uno de los mejores argumentos para adquirir a alguien que pueda asumir una carga de nivel estelar. Si Lakers se conforman con insistir fuera del círculo íntimo del contendiente y quieren preservar sus activos para la fase post-LeBron de la franquicia. Entonces no necesitan negociar un acuerdo. Si anhelan una última oportunidad realista de ganar un campeonato, tienen que hacer un movimiento. El problema no es cuestión de hacer un movimiento. El problema es ¿por quién? Porque la verdad que no hay mucha cosa, ¿no? Zach Lavin es el único que medio está ahí, ¿no? Mucha otra cosa no hay porque ¿qué más puedes buscar? No hay. No hay mucha alternativa en el mercado realmente. Entonces es una pregunta interesante. La verdad, si se hace un cambio o no. Yo creo que Lakers va a arrancar la temporada como está y conforme vayan pasando las semanas verá qué onda. Y capaz que en la fecha de mitad de traspaso, si algún jugador queda por ahí en la vuelta y Lakers va, capaz que hace algo. Pero de lo contrario, en las próximas semanas no veo a Lakers haciendo algo por lo menos. Pero es la pregunta realmente. Por otra parte, Grizzlies, ¿cuál es el plan en el pivot? Esa es la buena pregunta también. Después de ver a Zagidi en la Samadley, todos nos quedamos bastante impresionados. Pero no sé yo qué tanto va a jugar al fin y al cabo y qué va a pasar con él. Y obviamente esa retira de temporada baja con una lesión en el tobillo, por lo que hay alguna duda por allí. Pero la verdad es que es la pregunta, ¿no? Porque puede poner a Jaren Jackson en el pivot también el equipo y tener un equipo un poco más versátil por ahí. Sería una buena opción, capaz. Pero Jaren Jackson suele funcionar mejor como 4 de como 5. Entonces es una pregunta interesante. ¿Zagidi va a funcionar? ¿Va a jugar? ¿Va a jugar mucho? ¿Va a estar sano? Bueno, es la pregunta, ¿no? O vas a buscar en el mercado algún otro pivot. Podría ser esa también otra opción muy a tener en cuenta. Veremos qué sucede. Por otra parte, en Miami, ¿podrá Jimmy Battle estar sano? Es la gran pregunta. Es la gran pregunta para Miami también. En Miami ha demostrado que no necesita un puesto alto en los playoffs para hacer daño. Su ascenso a la final de 2023 comenzó en el torneo de play-in. Pero a medida que el este se llena de contendientes, rachas como esa se vuelven cada vez más improbables. Y Jimmy Battle tiene que estar sano y jugar un montón. Está clarísimo. Battle y el resto. El resto también. Pero la verdad, Battle tiene que estar sano. Bueno, es la figura, es la estrella de este equipo. Entonces, tiene que estar bien. Y claro, es una pregunta compleja. Porque Battle no se está haciendo más jóvenes, cada vez más grande en edad. Entonces, es una pregunta complicada. Veremos qué sucede con Jimmy Battle también en este caso. Por otra parte, Milwaukee. ¿Está Gary Trent preparado para el desafío defensivo? Esa es una buena pregunta también. Esta es la pregunta también. Es la pregunta. Porque a Gary Trent lo traen como una especie de 3-ID. Si se quiere, ¿no? Lo traen para ser el escolta que pueda tirar como tiró el año pasado Malik Beasley. Capaz que no tan bien, pero que pueda tirar suficientemente bien. Pero que además sea un defensor de gran nivel. Esa es la pregunta. ¿Puede ser Gary Trent ese jugador defensivo? Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si lo puede hacer finalmente o no. Por otra parte, en Minnesota. ¿Podrá Dillingham estar listo? También. Es importante. Igualmente, Minnesota tiene un equipazo, ¿no? Es una pregunta que puede ser interesante para Minnesota como para darle a Minnesota un plus. O sea, si Dillingham juega muy bien, va a ser un plus impresionante para Minnesota. Pero si Dillingham no juega tan bien, Minnesota igual va a estar bien. Valga la redundancia y la repetición de palabras bien. O sea, la realidad es que el año pasado no estuvo Dillingham. Y Minnesota no perdió a nadie. O sea, perdió a Kyle Anderson. No más que el año pasado jugó horrible, de hecho. Entonces, a partir de esto, el equipo yo creo que igual va a estar bien. Pero si Dillingham juega a buen nivel, el equipo va a dar un salto de calidad mayor todavía. Después, si Shannon también, Leonard Miller también será interesante a ver qué hacen. Pero si este chico Dillingham puede ser un sexto hombre importante para el equipo y rendidor, ojo. Ojo, Minnesota porque va a ser un equipo interesantísimo, la verdad. Por otra parte, Pelicans. ¿Cómo se resuelve la situación de Ingram? Es la gran interrogante también. O sea, ¿qué pasa con Ingram? Es la pregunta. Es la pregunta del millón. Bueno, Ingram no tiene una nueva extensión de contrato al entrar en su último año. Ningún informe indica que los Pelicans lo vayan a renovar tampoco. Pero tampoco indica que lo vayan a cambiar. Entonces, está complicada la cuestión. Nadie lo quiere, Ingram, lo que pasa. Porque Ingram se supone que quiere un contrato muy alto. Entonces, nadie se anima a ir por él. Veremos qué termina pasando al final de cuentas. Knicks, por otra parte. También Knicks. El tema es el pivot. Básicamente. Hay varios equipos que están ahí en esta cuestión, ¿no? Que el tema es el pivot, básicamente. ¿Qué pasa con el pivot? Grisley será uno. Lo hablamos con Boston sin por sin. Ingram es una cuestión. Bueno, para Knicks es una cuestión. ¿Tiene suficiente rotación en el puesto de pivot? Bueno, yo creo que no. Mitchell Robinson ha sido el pivot titular preferido de Tom Thiebaud durante toda la gestión. Aunque se ha adaptado de muchas maneras a lo largo de los años. Thiebaud todavía parece crear tamaño y capacidad para bloquear tiros. Y obviamente, Robinson es muy bueno. Pero, se lesiona mucho Robinson. Ese es el tema, ¿no? Robinson ha tenido dificultades para mantenerse sano. El año pasado jugó apenas 31 partidos. Es, es, es toda una cuestión. Esa es la cuestión, básicamente. Porque si estuviera sano, no hay problema. O sea, si Mitchell Robinson vos hubieras que te va a jugar 70 partidos. Cero drama. Cero drama. Ahora, nunca juega tanto. Entonces, es complicada la situación. Creo que va a necesitar algún otro pivot. Creo yo que va a necesitar algún otro pivot a final de cuentas. Porque a mí a Chihuahua no me convence. Y Randall de 5, que podría ser otra opción. No sé si será lo ideal en este caso tampoco. Oklahoma City. ¿Cuál es la nación de Sierra? Esa es la pregunta para Oklahoma también, ¿eh? Está muy bueno este artículo. Me está gustando un montón. Es la pregunta para Oklahoma. También. La adquisición de Hartenden debería ayudar a la solución. Dos de los problemas más acuciantes de Oklahoma City es el rebote y la creación de jugadas secundarias. Y Hartenden te va a dar las dos cosas. Porque es un buen, es muy inteligente. Es un buen pasador para hacer pivot. No es, no es un base. Y no es Draymond Green tampoco. Pero, es un jugador suficientemente inteligente. Entonces, bueno. Vamos a ver qué hace. Porque hay dos chances para Oklahoma. Una de dos. ¿O termina cerrando los partidos con Shai, Caruso, Dort, J-Dub y en este caso Holmgren? ¿O termina cerrando con Shai, Caruso o Dort, uno de los dos, J-Dub, Holmgren y Hartenden? Esas son las dos posiciones que tiene el equipo. ¿Cómo termina cerrando? Bueno, dependerá mucho del rival probablemente. Dependerá mucho del rival probablemente. Y de cómo se dé el partido también. Y de quién esté mejor probablemente. Pero la realidad es que el equipo tiene versatilidad. De este equipo. Y Daishen no es un entrenador de armas tomar. Daishen no se casa mucho con los jugadores. Obviamente que Holmgren, Shai, probablemente J-Dub también son intocables. Pero a Dort lo ha sabido sacar cuando lo tuvo que sacar. A Gidi lo ha sabido sacar cuando lo tuvo que sacar. O sea, no es que queda ahí o que queda paralizado y no hace cambios, no hace nada. No. Cuando tiene que hacer algo, hace algo y punto. La verdad. Por otra parte, Orlando Magic. ¿Agregaron suficientes jugadores creativos? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta también. La verdad, porque como que le falta base a este equipo, ¿no? Tienen más tiro ahora con Caldwell Pope. Pero les faltaba un base a este equipo. Y les sigue faltando un base un poco. Caldwell Pope le va a dar a Oklahoma... Perdón. A Orlando Magic sería realmente un jugador muy confiable. Pero claro, no va a dirigir nada ni facilitar el juego a sus compañeros. Falta un base a este equipo. Por eso a mí me ha sorprendido tanto que no vayan por Tyoo Jones. Tyoo Jones de suplente hubiera sido interesante para tenerlo por allí de a ratos, ¿eh? Me hubiera parecido bastante, bastante interesante, sinceramente. Así que veremos qué sucede. Yo creo que es una prueba de que los equipos necesitan necesariamente un base que arme juego. Bachero y Warno lo pueden hacer un poco. No lo creo, la verdad. No sé. Wendell Carter es inteligente, pero claro, no, tampoco es un armador de juego. Es la pregunta, la verdad. Por suerte para Orlando pueden hacer cambios en la nueva temporada, ¿eh? Pueden seguir haciendo cosas. Así que ni tan mal dentro de todo. Por otra parte, Philadelphia, ¿podrán vivir a estar sano? Bueno, sí. Es la pregunta... Todos los años, ¿no? Es todos los años lo mismo. Todos los años es la misma pregunta. ¿Va a poder vivir a estar sano en playoff? Que es lo más importante. Bueno, la verdad que veremos. En temporada regular el equipo va a andar bien, estoy seguro. Capaz que no tanto. Si Envid se lesiona. Pero incluso con Envid se lesiona yo creo que el equipo va a andar medio bien. Si Envid se pierde 30, 40 partidos, el equipo va a terminar. Cuarto, quinto seguro que va a terminar. Entonces no importa. El tema es si está sano en playoff. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran, gran, gran pregunta. Veremos si lo logra o no. Va a ser la clave de este equipo la próxima temporada. Phoenix, ¿podrá la defensa hacerlo de nuevo? Bueno. Tay y John Simón de Mori son probablemente los dos bases más confiables en gestión de juego en las últimas temporadas. Dan mucha asistencia y pierden pocas pelotas. ¿Van a ayudar a organizar la ofensiva? Claramente que sí. ¿Ahora eso va a ser suficiente? Bueno, esa es la pregunta también, ¿no? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver qué termina pasando. Durante su año mayor de Bill, pero probablemente no puede aguantar una temporada completa jugando en ambos. Esa es la cuestión, ¿no? Bill no es un gran defensor. Durant ya está grande. Supo ser muy buen defensor, pero ya está grande de edad. Ya ha perdido esa capacidad defensiva que tenía. Así todo. Así todo. El año pasado quedaron 12. Vogel no hizo tan mal trabajo. Al menos en defensa el equipo era bastante bueno para los jugadores. Porque a veces la gente, claro, se la agarra. O a veces decimos, bueno, Vogel es un especialista defensivo. Y la gente dice, bueno, pero fíjate que va a fuera en primera ronda. ¿Qué tan especialista no será? Con el equipo que tenía Phoenix, quedar 12 en eficiencia defensiva me parece casi que milagroso. El trabajo que hizo Vogel en ese aspecto me parece fantástico. Pero sí que es cierto que en ataque le costó un poco. Y eso para mi gusto va muy de la mano con que al equipo le faltaba un base, básicamente. Así que habrá que ver si el año que viene. Pueden llegar a tener en Tyoo Jones ese repartidor de juego. Y en Montgomery un poquito también, ¿no? Veremos. ¿Se pondrá de pie el verdadero Scott Henderson? Es la pregunta, claramente. El año pasado jugó muy mal, pobre Scott. Así que esta próxima temporada seguramente tendrá que hacerlo mejor. Evidentemente. Ahora sí que está mejor, dijimos todos, cuando tratamos ansiosamente de olvidar la brutal ineficiencia y falta de producción de Henderson en su debut. Seguramente que sí. Seguramente que esté mejor. Yo le tengo mucha confianza, le tengo mucha fe. La verdad creo que va a andar muy bien. Pero el año pasado fue complicado. Va a tener que mejorar, en serio. El año pasado fue difícil, la verdad. Sacramento. ¿Será el total menos que la suma de las partes? Entonces, ¿a qué se refiere? Gracias al canje que básicamente sustituyó a Harrison Marks por demandar de Rosen, los Kings tienen más talento esta misma temporada que el año pasado. Es verdad. Cuando pongan a sus cinco mejores jugadores en cancha, tendrán una gran cantidad de creadores de jugadas y anotadores. La doble pregunta es si todo ese poder ofensivo en conjunto realmente tiene sentido y si cederá tanto a la indefensa que las grandes ganancias ofensivas ni siquiera importarán. Sí. La verdad es que sí. Fox, Malik Mon, The Rosen, Sabonis van a jugar mucho. Y son todos jugadores que atacan mucho y defienden. De'Aaron Fox sí defiende, pero Monk, The Rosen y Sabonis les cuesta bastante. Es una buena pregunta, la verdad. Es una buena pregunta. Yo creo que va a tener que jugar mucho Keonellis. Keegan Murray va a tener que mejorar mucho. Y Fox va a tener que seguir estando muy sólido. Y The Rosen va a tener que estar a un nivel brutal y Sabonis lo mismo, ¿no? Van a tener que estar a un nivel muy, muy, muy top. Y de esa manera el equipo le puede ir bien, pero si no, bueno, la defensa puede sufrir un poco también. La verdad que puede sufrir un poco. San Antonio, ¿qué nuevas dimensiones mostrará Wemby? Es una buena pregunta también cuánto sigue evolucionando Wemby, ¿no? Con Chris Paul al lado. Evidentemente que es la pregunta. Igualmente, a ver, para mí la pregunta más que Wemby es el resto. Los otros jóvenes, ¿no? Que han demostrado algunos destellos muy importantes, pero que todavía no han dado ese salto tan, tan importante. Los Malak y Branham, los incluso Devin Basel, los Sojan incluso, los Keldon incluso. Que es un buen jugador Keldon Johnson, pero creo que tiene más para dar. Para mí Wemby es una fija, o sea, es una seguridad total que tengo yo de que Wemby va a seguir evolucionando y va a andar muy bien. Obviamente nos podemos preguntar cuánto va a evolucionar de cara a la próxima temporada. Es una pregunta válida. Pero yo prestaría más atención al resto. A ver si pueden complementarse y realmente evolucionar acorde a Wemby. En este caso, como para convertirse en jugadores que le puedan ayudar un poco. Nadie va a desarrollarse igual que Wemby. Evidentemente que nadie. Pero por lo menos para hacer jugadores que le ayuden un poco, eso será interesante también. Por otra parte, Toronto Raptors. Estamos seguros de que eligieron una dirección. Para mí Toronto es un equipo complicado, Toronto. Porque ha renovado jugadores por mucho dinero y contratos difíciles de entender, la verdad. Hemos dejado atrás los días en que se criticaba Toronto Raptors por retener a veteranos como Bambletziakam y Anunobi. Más tiempo del que debían. Los tres se han ido. Por lo que ya no podemos quejarnos de que los Raptors no hayan elegido un rumbo. O sí, podemos. La verdad que no sé, sinceramente. Tiene un lindo equipo Toronto. No está mal, pero... No sé, la verdad. Darle 35 millones al año a Quickly. Tenés a Jay Barrett, tenés a Scottie Barnes. Darle un máximo a Scottie Barnes. No sé si ese núcleo que tiene Toronto lo va a llevar especialmente lejos en las próximas temporadas. No lo tengo muy claro. No lo tengo yo muy claro. El equipo de Toronto es un equipo lleno de interrogantes. Lleno de interrogantes para mi gusto. No sé qué pasará con ellos. Pero otra parte, Utah. ¿Volverán a desconectarse? Yo creo que sí. Yo creo que van a tanquear de vuelta. Creo que van a tanquear de vuelta. Utah, en las dos de una temporada, arrancó muy bien y perdió todo al final, a propósito. ¿Van a hacer otra vez lo mismo? No lo sé. La verdad que no sé. Tendría que tratar de perder desde el principio, ¿no? Para tratar de tener un mejor pick dentro de todo. Porque tendría un pick nuevo y pick 10. Tratar de tener un pick top 5 y perder todo lo que haya para perder. Y bueno, ahí va a quedar un poco mejor. Por lo menos. Porque si vas a perder igual, eventualmente, ¿de qué te sirve, no? Si igual no vas a querer pelear play-in porque no tenés ganas. ¿De qué te sirve arrancar bien? ¿De qué te sirve que el primer mes de temporada sea buenísimo? No, de nada. Entonces, la verdad que no sé. Mándalo a Marcaden a la casa y tanquea directamente y ya está. Más fácil. Mucho más fácil. Y por otra parte, Washington. Bueno, Washington es interesante. Están construidos para ser malos. Los Bobcats son el modelo a seguir, ya que terminaron el puesto 30 en eficiencia ofensiva y defensiva en 2012. Sí, van a hacer algo así, ¿no? Están listos para hacer Bobcats. Bueno, algo por el estilo. No creo que sean tan malos, la verdad, igualmente. No creo que sean tan malos. Pero sí que van a tanquear. Van a tanquear fuerte. Y van a vender todo lo que tienen como Brogdon, Balancionas y Kuzma a la larga temporada. También. La verdad que también. Van a tanquear muy fuerte los Wizards la próxima temporada. Así que bueno, hasta aquí el video. Me pareció interesante, la verdad. Comentar de equipo por equipo siempre es interesante porque me gusta incluir a todo el mundo. Y que todos queden contentos que hablamos un poquito de su equipo. Sé que en algunos casos nos hablamos tan bien como de otros. Pero siempre está bueno hablar de todos, la verdad. Así que bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y obviamente nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!